En estos momentos, va a pasar la quinceañera Marisol Trampa. ¡Feliz cumpleaños, Che! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está feliz! ¡Ah, feliz! ¡Feliz! ¡Mira, mira! Ahí se le cambia la compresa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hola, mi nombre es Alfredo Larín. Y mi nombre es Judith Vargas. Y bienvenidos a... ¡Un nuevo video! Bueno, gente, como están viendo en el título, hoy tenemos de cumpleañera nada más y nada menos que a la princesa de la casa. A la princesa del hogar. A la reina de todo. A la más bonita del mundo. A la más gordita preciosa del mundo. A la que está llenita de amor. A la queridísima y hermosísima Cholibiri. Así que, gente, hemos venido desde San Salvador. Coordinamos los días y nos venimos. Ustedes saben, por la razón de que queríamos hacerle algo. Bueno, de mi parte, yo se lo estaba queriendo hacer. Entonces nos venimos con la Pingui a hacérselo. Mi mamá me dijo, Tomás, te voy a dar y comprame un regalito. La Judy dispuso de ella para comprarse un regalito. Y Atilio me dijo, Tomás, le quiero comprar un regalito. Entonces yo me di la misión, compré un regalito ahí para la Chola y todo. Pero miren, compramos vejigas. Bueno, le dije yo a la Judy de que fuera bueno hacerle una decoracioncita. Porque pobrecita la Chola y a él le emocionan a la fiesta. Entonces le he comprado una piñata, pero no lo puede ver ella aún. Pero miren que ahora no hay juguetes. Porque a ella no le gusta usar las bujitas para jugar, sino que solo para adornar. Entonces dijimos que le vamos a tomar algo que ella se pone feliz. Incluso uno se lo da ahorita, se va a cambiar y anda con la ropa. Así que ropa le hemos comprado todo. Bueno, yo de mi parte le compré unas cositas que ya van a ver. Así que miren, aquí tenemos de todo, gorro, el pastel, ya están a referencia. Ah, va, ya tenemos todo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, gente, es comenzar a decorar. Vamos a comenzar a decorar ya a la de ya, 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 ya. Así que, gente, comencemos con este video. Vaya, gente, ahorita vamos a comenzar ya la decoración. Ya tenemos aquí las cortinitas. Acuérdense que yo soy el ayudante suplente de la Judy. Porque ella es la que puede decorar. Yo solo sirvo como para, mira, quiero tirro, quiero tijera, quiero niños. Bueno, eso yo lo quiero, yo lo puedo hacer. Entonces ahorita, ¿qué quiero? No, pero voy a hacer la tijera, me voy a regirlo. Oye, lo primero que vas a hacer, gente, es poner unos cortinitas. Bueno, miren, que hoy que uno, pues sí, ya está casado. Uno tiene que comprar hasta su propia tijera. Porque obviamente uno lo está jodiendo a la mamá. Y yo ya no le he prestado, entonces uno tiene que ir chocando ya su cuerpo. Entonces aquí ya compramos lo que son nuestras tijeras. Compré dos, una para la Judy y una para mí, para que no estemos peleando por tijera. Así que la subí a Pinky y le voy a poner una a ella. Y a la misma le voy a poner una a ella. Y a mí me la voy a poner una a ella. Y a mí me la voy a poner una a ella. ¿Cómo estás cumpliendo año? 15 años. Ahí está, va a estarme diciendo que yo mañana estoy cumpliendo año. ¿Te está gustando el tijera? Sí, bien bonito. Ojo lo que no sé por qué he rozado, me fuera papalota. Porque he rozado, no está bien, me gusta el rozado. Me va a quedar bien bonita la decoración de mi cumpleaños. Yo no me voy a felicitar porque estoy cumpliendo año. Aquí venga, abrazo. Vaya, si lo vamos iniciando, no va a ser una decoración que va a ser huela palomada andando. Ni tampoco vamos a hacer una fiesta que digamos huela, que gran fiesta. Sino que va a ser algo tranquilo y algo para que fresquito de masa se sienta bien. A mí me da mi masa, ahorita no. No, 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 no. No, está loca. Negro con blanco es uno de mis colores favoritos los dos. Vaya, después de esto vamos a ir a decorar y vamos a ir a arreglar los regalos. Pero y ahí en medio le van a poner el logo a mí de Alan White. Sí. Ah, va. A ver, la recente se da la chata. No toca tenerla porque aquí se descuarajilla con el las que dije. Se va a romper. Bichos no se hubieran molestado por estarme haciendo esto. Empiezan los puentes a ti. ¿Estás feliz a ti? Sí, estoy feliz. ¿Usted no nos va a ayudar? Venga, ayudadlo. Le vale pito. Le vale pito. Ah, no, ahí viene. Añade a tener acá, miren. Tenga acá, acá. Así. Así. Vétense todo el rato. Usted me dice cómo le doy. Bichos, y en ese lazo van a poner las vejigas. Pero pinta, pinta. Es lo que ya no recuerdo, como tengo tiempo de no hacer. Y ya no sé cómo van. A ver, loca. Tengo tiempo de no hacer. Va por todo lado, bravo. No sé qué puedo. No te la escondíes. Ah, que me la meten bien. Hundido la vejiga. Se va a inflar. Bueno, bendición de la chola no la vamos a meter. Soy un cabo. Hinflando vejigas y al perdón de fiesta. La chola me dijo. Por eso se cayó al inflador de vejiga. Pues gente, resulta de que aquí la Judy ya me dijo de que ya está esta ondita. Miren que como pusimos lazo, las vejigas se están desinflando. Porque a la hora de chullar, como que se rompen otras vejigas. ¿No? Gracias, Lilio. Voy a ser chiquito. Se me chiquito Lilio va. ¿Está bueno? Ah, sí. Ah, y para Amalía. ¿Y usted como este? ¿Y usted como esta chiquita? No, ya no. Bien. ¿Usted es chola? ¿Arriba? Yo soy panera, no me compro una tiza fin. Ah, sí, usted es panera. Vaya, ahí está ya un poco fresco, ¿no es que ahora? Ay, se me era original. De hecho, ya está auto-cabando. A mí me está acabando, güey. Usted tiene que comprar zapatos, no. Muy equivocado. Usted ofreció los zapatos, usted compró. No voy a ir a comprar el regalo de Atilio. Nosotros ya compramos los de Atilio. Simón, mi iPhone 13 quiero. Ajá. Pro Max. No tengo regalo. No tiene regalo. ¿Y entonces qué va a hacer en la fiesta? ¿Vale a comprarlo, güey? Sí, no, no va a poder entrar a la fiesta. Mirá, Choy, como si no tienes regalo, dale pisto. Ajá. Dale pisto. ¿Cuánto le vas a dar? Mira, ahí se te la pone en la bolsa. ¡Fuera la amplia! ¡Fuera el regalo! Su regalo de aquí tiene que comprar. Deme dinero. Vaya, en el cuartito tiene pisto, vive. Ajá, vaya, treli me da. Vamos, Alfredo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, Choy, primero. ¿Eh? ¿Cuánto muestra? Él le vale pie. Vamos a seguir mover con esta banda. Yo mejor hago que hable una piedra y no da un dólar. Ajá, ¿sabes qué hable una piedra, Alfredo? La aleja yo tengo que comprar. Aleja, ¿por qué la aleja? Aleja, ¿por qué calleja? Por favor. Usted, calleja no. Usted tiene que comprarme algo a mí. Elro, elro, no. Ey, me pones limpias, ¿eh? Cualquier gastito, Alfredo. Regalito a Alfredo. Aquella liga le dice, Choy, ¿qué me va a dar? Le dice, ay, yo no tengo pisto, Alfredo tiene pisto. ¿Cómo? A él, pedíle. Ajá, ahí de los que siempre, cada mes le caen, ve. Bueno, gente, miren cómo se ve ahorita. Yo siento que se mira el rescatable. Vaya, gente, como la Choy nos pasa pidiendo 15 años. Ah, joder, cuando miro los videos. Pues entonces, ahí tenemos el vestido 15 años de ella. Yo con el traje que me casé. Y Atilio con el traje que fue a la boda mía. Con ayuda. Vamos a entrar. No, vamos a entrar. Simplemente vamos a hacerle una entrada honorable para que ella sienta que como acá están 15 años. Para que se sienta paloma. O sea, la otra es aquí que ella reviva esos 15 años porque nos va diciendo. Yo esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Y dice ahí, te pones, ¿siempre hay el video de los 15 años? Siempre. O te digo, las uñas, las uñas, las uñas, tú. Esto quiero, esto quiero, esto quiero. Un beso dice, entonces ahorita le vamos a revivir ese momento para ver qué sienta y si se... Y a ver si se le da gracia. Solo que invitados no va a tener, rataspero, que se va a tener a los de la casa aquí, haciéndole esta pequeña cosa. Así es mi molayito cuando, cuando está explosión. Bueno, gente, la Judy, la Judy va a cambiar. La Judy va a cambiar a la Chol y yo me voy a alistar ahorita. Un poco masticado el traje, ¿verdad? Porque lo hemos tenido ahí. ¿Cómo te queda? Ya no me queda, no me metí. No, si tú lo tengo que dejar, ¿verdad? Vaya, gente, y luego entré yo a la Chol ahí, perroné y torbé. ¡Qué saco, es de más mordido! No, es que lo lavamos en el lavador y lo metimos ahí, entonces ya. Bueno, la Judy me lo lavó a mano, la que no corte. Sí, gente, a mano me lo lavó la Judy, entonces. Ella como se encarga de que quede bien original, va. Bien masticada. Sí, nena, ¿alguien pidió un bebé a domicilio? ¡Ya! Ahí está. Vaya, gente, entonces ahorita la Chol se va a cambiar y vamos a hacerle la entrada épica. La Judy nos va a ir grabando y va a decir, en estos momentos la Chol va a entrar a sub-15. Para que ella piense que hagan sub-15. ¡Ay! ¡Nos gustó, qué! ¡Andrés! ¡Aquí, por qué! Bueno, gente, ahí viene lo que sería, ¿verdad? Ustedes ya saben qué, pero la Chol piensa que es el cumpleaños de Atilio. Mira, ella está lista para el cumpleaños de Atilio. Miren qué feyita se mira la Chol. Sí, se mira feyita la Chol. ¿Qué ranca? Mentira, se mira bonita. Se va a limpiar. Vaya, ahorita la Judy vamos a cerrar y ella nos va a dar la entrada, pero antes, Chol, ahorita la encerramos porque allá afuera hay un montón de gente que está llegando. Hay un montón de gente. Oiga, la gente. ¡Préguenle a la puerta, gente! ¡Huela, Chol! ¡Huela! Hay mucha gente. Nos está esperando la gente, Chol. Tenemos que dar lo mejor. No se vaya a equivocar. No se vaya a equivocar, Chol. Por favor. ¿Sí? Eso es de la Primor. Ahí está un montón de gente. Así que vamos, vamos, pues. Preparémonos. Salgan. ¡Soy a la Primor! En estos momentos va a pasar la quinceañera Marisol Trampa. Acompañado de sus hermanos Atilio Larín y Alfredo Larín. Ya le va a caer. ¡Dale un aplauso a la Cholita! ¡Que viva la quinceañera! ¡La quinceañera, que viva! ¡Que viva! En el momento que nos ha estado pidiendo quinceaños. ¿Es de esos quinceaños? Quinceaños de regreso. Para que deje de estarnos pedir y pedir quinceaños. Eso es lo que no va a ser en el mismo lugar ni con el montón de gente. Pero aquí, aquí, con los de las casas se lo hemos hecho, ¿sí? Y como hoy está cumpliendo sus treinta y tres añitos. Ella pensó que Atilio estaba cumpliendo años. ¿No, Chol? ¿Usted está cumpliendo años? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Chol! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está feliz! ¿Está feliz? ¿Está feliz? Y miren, y para revivir aquel momento que pasaron por esos quinceaños. ¡Vamos a revivir los quinceaños y la boda! ¡Le pusieron así la boda! ¿Quién nos traje? Un poco mascados. Un poco masticados los trajes, ¿verdad? Pero la soca. Le queda a la Chol, ya le queda flojito. La Chola rebajada. La Chola rebajada. ¡Vaya, Chol! Está bonita. ¿Te gusta cómo te miras? ¿Qué? ¿Cómo te miras? ¡Sexy! ¡Folta! ¡Se mira a Sexy! ¿En qué momento pasó eso? Vaya, gente. Se ha llegado el momento sentimental de su germano. ¡Ay, ya tuvo mi ropa! Gente, quiero decirles de que han sido tantos años en los que hemos pasado de la Chol. Desde que yo tengo tres años, la Chol me ha visto crecer, me ha visto engordar, me ha visto la novia. ¡Tengo miedo! ¡Ya! 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 ¡Ay, bueno, cacerolazo! No, me conoció la Ibudi, porque la Ibudi fue la única de permiso que anduvo así. O sea, la única que presenté y con la que me casé, me vio casarme, la vi crecer. Bueno, crecer no, sino que cumplir más años. Entonces, hoy para muchos que ustedes están de Chol, denme un abrazo. Quiero llorar. Ahora hacerlo bien. Sin palabras, también. Hemos dejado sin palabras, gente. Entonces, debido a todo eso, hoy la Chol, para los niños que nos paran y nos dicen a veces, o a los que ven los videos y nos dicen cuándo la Chol cumple años. ¿Verdad que la Chol tiene 15 años? ¿Verdad que la Chol tiene que estar y va a cumplir 15? ¿Ya te casaste? Sí, ya me casé. Entonces, todos ellos queremos decirles de que la Chol está cumpliendo la cantidad de... ¡33 años! ¡Está cumpliendo 33 años! ¡33 años, gente, de que este fresquito de masa existe! Así que mi madre le echó agua en la maseca. Chol, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años? ¡33! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡33! Gente, debido a todo eso, ahorita vamos a proceder a lo que sería la celebración. Vamos a comer y después vamos a partir el pastel y después vamos con lo más bonito que sería Abril. Hay gente, desde que una pizza vino aquí a Cara Sucia, al cantón de Cara Sucia, que es la Little Sisa. Bodas, 15 años, cumpleaños, regalos, hasta incluso promociones, rifas, aparece la Little Sisa. Así que miren, corteamos la Little Sisa. Es la piñata que le compré. Obviamente no le compré una chola porque mucho cuesta, entonces está de unos tres pijazos. ¿No le da miedo? ¿Esta no le da miedo? Venga. ¿Es un conejo? ¿Conejo es? ¿Te parece a usted? Se lo dijo porque como el conejo come frijolitos, está bueno. Ella dice. Yo es putada, miro la chola. Que no le gustan los frijoles porque ella no es conejo. Vaya, chola, vamos a comer. Si quieres, siéntese aquí, ven. Vamos a comer, llegó el momento de comer. Mira, mira, ahí sí le cambia la compresa. Con B, A, baile, baile, baile. Con B, A, baile, baile. Con B, A, baile, baile. Chola, 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 chola. Ya bailemos. Ya bailamos. Dejen no bailar, eso es mover nada más. Ya te sirve, vamos a comer. Vamos a ver si la vez pasada para cuando le hicimos esa media celebracióncita me desprese yo lo que eran las pizzas. Vamos a ver si ahora me las desprese ya. Miren, ve. Una deliciosa y jugosa. Miren, yo me he hecho adicto a esta pizza. Con esto queda claro de que si un día Alfredo compra una marca va a comprar una dulcisa. Siempre a mí. Estábamos, no grabando. Abrí la soda y se cayó. Le cayó al Alfredo encima y le cayó a la pizza y le cayó a la chola. ¿Quién le echó soda encima? Nada. Siempre a mí. ¿Ya empezamos a tomar chola gaseosa de ñados? No. Bien. Bueno, gente, ya me comí dos, tres pedazos yo y miren la chola. Ya empezó a comer. ¿Qué crees que comiste? Sí, le quitaron el gas a la chola porque sentimos que la estaba sufocada. Entonces por eso, miren, anda así vestida. ¿Estás comiendo chola? ¿Estás rica la pizza? ¿Estás rica la pizza? Está buena. ¿Y el frasco? ¿El fresco? ¿Puñadito? Pruébelo. ¿Ufue cuñado? Dos. Bueno, gente, miren que se nos quebraron. Vamos a echar pega loca aquí o silicona. Pacho, no se lo voy a comer porque mire, lleva aquí. Pues si quiere huelar el té, es bueno. No se nota que está quebrado. No. Va, ahí está, Chol. ¿Qué más le pide a la vida es que lo que su hace es su hermano por usted? ¿Cómo que me quebraste? A ver. ¿Cómo que me quebraste? ¿Cuántos años está cumpliendo ya usted? 33 años de existir en este planeta. Cholindrina. Tiene 10 años más que yo de vida. Venga, Chol, párese ahí. Rápido, antes de que se destartale. Venga, Chol, vamos a cantar. Venga, mami, cantemosle la Chol. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Ya queremos el pastel, ya queremos el pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¿Y el deseo? Más que llevó, más que llevó Judas, pegaras a tu lado. Vaya, más que lo que costó y no dilató nada. Vaya, Chol, ya puede irse a comer esto por ahí. ¿Muera el pastel? ¿Qué hicieron? ¿Lo que necesitábamos? ¿Muera el pastel? Bueno, gente, estábamos haciendo un pequeño chores ahí con la Chol. ¿Para qué les queda ahí ese pequeño recuerdo más fácil para que lo recunden más rápido? Y resulta que la Chol partió al pastel ya. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es hacer esto, miren. La ruedita que siempre se le hace en medio, así de esta manera, ve. Miren, todo un hombre ya puede, ya, miren. Se me ha pegado lo Judy, gente. Sí. Vaya, a ver, le he hecho como pedacitos así. ¿Quieres alguna fruta? ¿Quieres fresa? Se me ha pegado lo Judy, van a creer que haciendo video. Y aquí, allá, o sea, yo no era así. Yo no sé qué me está pasando. Pero mejor que sea. Sí, grande. Se me ha pegado lo Judy. Me pone una fresa. Uy, me cayó una miga ahí. Ay, Atilio ahorita se fue para el baño. No es que no esté mi papá, porque a él no le gusta salir en video, pero después mi mami lo atora de comida. Entonces ahorita Atilio no está. Él se va a servir cuando salga, entonces ahorita vamos a comer. Está bueno, Chol. ¿Te gusta tu pastel? Está bueno. Está bueno. Supuestamente, esta piñata es que todo nos ha salido para él ahora. Miren que los dulces ya se están saliendo. Y la recién vamos poniendo. Y miren el gran odio que le hizo Alfredo. ¡Eso! ¡Déle! ¡Eso! ¡Ah! ¡Déle, Chol! ¡Apechada! ¡Agárrala! ¡Apechada! ¡Déle, como hombre! ¡Como hombre! ¡Déle, Chol! ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, Chol! ¡Déle, déle! Dele 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Es que hay moto Dele puede, dele Dele ¡Dale! ¡Ah! ¡Molly! ¡Ah, este está loco! ¡Eres un enfermo amigo! ¡Ah! ¡Ah, buscar! ¡Venga, va! ¡Puedo, creo! ¡Mirá, ves! ¡La terremoto! ¡Qué arena! Esa es violencia piñateal. Esa es violencia piñateal. ¡Nunca me había divertido tanto! ¿Cómo va? Miren, mi mami la chora. Y miren la piñata como quedó. ¿Querían reventar? Sí. ¡Dene, pues! No jodas, porque nos está dando eso. ¿No te doy a vos? Disculpa, gente. Pero es que me cayó más la piñata de que la mía. Pero la compré. A ver, con odio. No le dan el calcete de cariño a las mujeres. ¿Sí o no, hombre? ¡No! Te dejo porque no me da duda. Así pasaba usted también, cuando el papi la nalgueaba así duro. ¿Por qué me tiró eso a mí? ¿Y a la verdad más? No, yo voy.